Compañeras y compañeros senadores, vengo a esta tribuna a presentar un punto de acuerdo que ya lo presenté, pero quiero hacer uso de la voz para poder resaltar un problema que está pasando en el estado de Guanajuato, en particular la presa de Allende, que se ubica en el municipio conocido por todos ustedes, San Miguel de Allende, Guanajuato, donde desde mayo del año pasado, precisamente por las crecientes lluvias, se tuvo un problema y se tiene un problema gravísimo de delirio acuático que ha afectado poco más de 5 mil familias que se dedican, por ejemplo, a la pesca en esta presa, algunas otras que se dedican al turismo que se desarrolla en esta presa y mucho problema que hoy ya está existiendo es el problema de la proliferación del mosquito, que lo único que hace es que pueda también ser un problema de una plaga de salud pública. Y el día de hoy estoy aquí porque quiero resaltar un tema muy importante. El municipio, el estado, los pobladores han hecho todo el esfuerzo para poder resolver un tema, que hay que decirlo, si bien no es competencia directa del municipio y del estado, pero se tiene que coadyuvar porque los ciudadanos a la principal autoridad o la primera autoridad que voltean a ver, pues es al municipio o es al estado, desgraciadamente es complicado que se voltee a ver a la federación. Y Conagua, que es realmente el responsable, el discurso de Conagua, porque también hay que decirlo en favor de Conagua, dice que es por falta de presupuesto. Es normal, hay que dar un dato, la administración anterior, que hubo la mayor corrupción en la historia, Conagua tenía un presupuesto de 30 mil millones, hoy solamente tiene 20 mil millones de pesos, entonces pues sí, efectivamente no tiene dinero para resolver el problema que pasa hoy en la presa de Allende, el problema que pasa en la presa Solís en Acámbaro, el problema que pasa en Cuitseo, en Michoacán y en la Laguna de Yuriria, que es un tema de esta contaminación con el lirio acuático. Y por eso es que el día de hoy venimos a exhortarlos a este Senado de la República para que podamos exigir, revisar, para que Conagua intervenga en este asunto que es de vital importancia en una o en la ciudad más importante turísticamente, que no tiene playa, en todo el país. Por lo tanto, los invito compañeras y compañeros a que nos acompañen en este punto de acuerdo para llamar la atención de ustedes y del Gobierno Federal para que intervenga en lo que la Ley de Aguas Nacionales le compete única y exclusivamente a la Conagua y que el Estado, el municipio y los pobladores estén en la mejor disposición de ayudarnos. Gracias compañeras y compañeros, gracias Senadora Presidencia.